Muchas bendiciones amigas, amigos, hoy Libra, horoscopo Libra del 15 al 23 de diciembre 2016 marcado para los ojos, amor, solteros marcado por la carta de los acuerdos del tarot egipcio para los solteros en el amor el ermitaño, una carta, este ermitaño nunca había salido en pantalla se está estrenando prácticamente ¿Quién no ha sentido la presencia de este ser? esta es una carta muy fuerte, ¿oyeron? muy fuerte, a muchos se les puede, inclusive se les ha presentado esta carta hasta en sueño este señor viene hoy a acompañarnos, bueno, bienvenido seas, amigos y la torre, ¿ok? pero tenemos la fuerte presencia para Libra el ermitaño ¿ok? eso no es de menospreciar pero antes, quiero darles algunos aspectos astrológicos que están vigentes para los solteros en el amor del 15 al 23 de diciembre 2016 solo en casa 3 así como aquel que asiste a un lago y nadando en él se percata que en los cielos brilla la diosa de la esperanza y repentinamente al voltear observa la esperanza en el amor así tú podrás vislumbrar la alegría de un romance salvaje sol sextil Marte así como aquel que recibe el impacto de una lanza negra en su corazón y al sentir el dolor simplemente la parte en dos para caminar herido así tú sentirás fortaleza de estrella en los cielos para caminar en medio de las heridas causadas por el amor Mercurio en casa 4 así como aquel adolescente que al no tener lo que desean las relaciones simplemente tranca fuertemente la puerta de su cuarto y se acuesta en la cama a mirar el techo para pasar la frustración así tú tendrás que aprender a sobrellevar las amarguras de la soledad en el amor Júpiter en Libra viene marcado Libra hoy por los acuerdos para los solteros en el amor el ermitaño mi amigo un fuerte amigo no este y la torre en el amor para los solteros Júpiter en Libra así como una gran dama que se sabe arreglar y vestir ese vestido blanco que la haga lucir verdaderamente elegante en una reunión para relucir con el brillo de su estrella así tú como mujer podrás relucir así como aquella que porta en su oreja una flor roja y que también deslumbra simplemente y sencillamente al natural porque más allá de las apariencias está el brillo de sus ojos que ilumina todo el entorno de tal forma que como mujer madura sabrás conquistar la mirada de todos los que te rodeen asistiendo a esas reuniones o fiestas formales en donde podrás imponerte con tu presencia para despertar la chispa del amor en aquellos que te observen ahora como dama joven sencillamente deslumbrarás con tu naturalidad y sencillez así que no necesitarás sino simplemente mostrar tu rostro para que muchos puedan captar la expresión dulce de tu mirada y será tan cautivador que no tardarán algunos en derretirse y mostrarse muy amables contigo lo cual te permitirá como dama joven recibir invitaciones a cine o simplemente a comer en un centro comercial para así recibir esas propuestas formales de amor que te conlleven hasta tener la estabilidad en pareja que anhelas como hombre estarás muy inspirado en el amor así que encontrarás que la belleza de la mujer en cada momento y en cada esquina lo cual intentarás manejar simplemente a través de tu caballerosidad las cartas están echadas hoy viene a hablar primero el sabio el ermitaño de esa dama ya adulta que se sabe proyectar ok así están diciendo los cielos el ermitaño hoy nos viene a hablar de esa dama adulta especialmente cuando se dice que así como una gran dama que se sabe arreglar y vestir es decir la sabiduría de la mujer adulta ok ese vestido blanco que la haga relucir verdaderamente elegante en una reunión para relucir con el brillo de su estrella esa estrella viene marcada por la lámpara que generalmente trae el ermitaño ok el ermitaño hoy lo porta a la lámpara con su mano derecha la ves así tú como mujer podrás relucir como aquella que porta en su oreja una flor roja y que también deslumbra simplemente y sencillamente al natural porque más allá de las apariencias está el brillo de sus ojos que ilumina todo el entorno de tal forma que como mujer madura representada en el sabio hoy de rider ok como mujer madura sabrás conquistar las miradas de todos los que te rodeen asistiendo a esas reuniones o fiestas formales ok toda esa formalidad hoy la certifica el ermitaño en donde podrás imponerte con tu presencia para despertar la chispa del amor en aquellos que te observen ves lo marca la lámpara del sabio se lo certifica usted con mucho respeto la lámpara del sabio así que no necesitarás sino simplemente mostrar tu rostro para que muchos puedan captar la expresión dulce de tu mirada mira lo siguiente despertar la chispa del amor en aquellos que te observan ahora como dama joven ya eso quien viene a hablar aquí está la dama joven representada en los acuerdos ok sencillamente deslumbrarás con tu naturalidad y sencillez así como la sencillez de estos que están aquí en pantalla así que no necesitarás sino simplemente mostrar tu rostro para que muchos puedan captar la expresión dulce de tu mirada y será tan cautivador que no tardarán algunos en derretirse y mostrarse muy amables contigo eso lo certifica para usted la carta de los acuerdos con mucho respeto para usted lo cual te permitirá como dama joven recibir invitaciones a cine o simplemente a comer en un centro comercial para así recibir esas propuestas formales de amor eso lo certifica de nuevo la carta de los acuerdos que te conlleven a tener la estabilidad en pareja que anhelas lo certifica para usted la carta de los acuerdos en el amor para los solteros como hombre viene marcada la carta de la torre estarás muy inspirado en el amor así que encontrarás la belleza de la mujer en cada momento y en cada esquina lo cual intentarás manejar simplemente a través de tu caballerosidad es decir cuando como hombre de libras te es demasiado inspirado en esas damas jóvenes y maduras que te atraen que te llaman demasiado la atención eso te puede hacer caer en un poquito en desequilibrio desequilibrio personal y ese desequilibrio lo marca la carta de la torre para la torre para los solteros en el amor ¿si? ahora bien ahora bien ¿qué pasa? ese desequilibrio ¿cómo lo vas a tratar de manejar? simplemente a través de tu caballerosidad ¿ves? pero igual va a estar presente ese desequilibrio ojo con eso eso te lo certifica la carta de la torre ahora amigas, amigos he dicho que este horóscopo es solar al ser solar tiene que ser de sabiduría porque necesitamos aprender algo nuevo cada día no podemos estar estancados voy a hablar de la supervivencia del imperio romano de oriente tío de ocio segundo cita textual de wikipedia logró que atila se retirase tras pagarle un fuerte tributo por primera vez el imperio bizantino utilizó su riqueza para hacer frente a las amenazas que pesaban sobre sus fronteras esta práctica se convirtió en una constante de la diplomacia bizantina al este el imperio romano de oriente debió enfrentar las migraciones de varios pueblos venidos de asia y del norte de europa no obstante la parte oriental del imperio no experimentó el éxodo que había despoblado las ciudades de la parte occidental y su prosperidad económica le permitió comprar la paz durante el reinado de teodosio segundo 401 al 450 se fortificaron las murallas de contantinopla que resistieron a todos los asaltos hasta 1204 para evitar que el oriente fuera invadido por las hordas de atila como había sucedido en occidente teodosio pagó un pesado tributo a los unos y alentó a los mercaderes de contantinopla a comerciar con los invasores este comercio resultó bastante lucrativo y continuó después de que atila hubiera tomado sus ambiciones hacia el oeste muy pronto incluso se encontraron grupos de unos que servían como mercenarios en el ejército bizantino eso lo marca nada más y nada menos que la carta de la indecisión ok es decir la indecisión porque porque hay una serie de amenazas eso causa cierto desequilibrio pero la mano fuerte del que ven arriba se extendió es decir comenzaron a que a pagar fuertes tributos fuertes tributos es decir usar las riquezas para hacer frente a las amenazas a pesar de las indecisiones que están marcadas en esta carta que ven en pantalla fin de la cita textual de wikipedia fin del análisis astro espiritual del día conocimiento y luz una semilla de luz para todas y todos nosotros bien amigas amigos así de sencillo ese fue podríamos decir el horóscopo Libra en el amor solteros del 15 al 23 de diciembre de 2016 marcado por la carta del anciano en el amor para los solteros la torre en el amor para los solteros y por supuesto los acuerdos en el amor para los solteros cuando hablé de la supervivencia del imperio romano de oriente estuvo marcado por la carta nada más y nada menos que la indecisión así de sencillo hoy que les traigo si les traigo algo bueno algo muy bueno ok les traigo nada más y nada menos que por aquí tengo una conversación que tuvimos el día de hoy con una dama que cada día nos sigue una dama muy importante para nosotros ajá una dama muy importante para nosotros una dama verdaderamente importante para nosotros les voy a hablar ok ok fíjate lo siguiente hay una dama aquí que me dice que está confundida y yo le respondí lo siguiente bendiciones te entrego tu horóscopo personalizado eres una persona muy activa muy ávida de conocimiento y con una velocidad visual importante en el futuro tu mente brillará como estrella así que serás muy buena realizando actividades manuales pero también podrás guiar a los que estén bajo tu cargo con la luz que te guía y ellos lo sentirán aunque recuerda que llegó el momento para descansar tu mente brillando brillante segura seguirá pensando cómo mejorar todo tu entorno es decir llegó el momento para descansar tu mente brillante seguirá pensando cómo mejorar tu entorno y yo siempre estaré para ayudarte a que mejores cada día así que donde hubieron vestiduras neutrales ahora serás investida con luz de estrella para brillar qué les parece si tú amiga me estás escuchando la que me hizo esta petición bueno por supuesto me estás diciendo que necesitas un poco de orientación estoy ahorita viendo el mensaje no lo había visto antes creo que eso fue hace un día estoy algo retardado pero todavía estoy para el tiempo para atenderte menos mal que estoy revisando aquí las cajitas de los comentarios no lo había visto seguro si tú me estás escuchando ahorita mismo te voy a responder ok lo que está en luz para ti te lo voy a hacer llegar bien amigas amigos hoy acompañado con el angelito cupido que un poquito travieso pero él quiere hacer su labor de amor para unir los corazones del mundo y yo enrique este fue el horocopo de enrique estoy para apoyarlos como siempre cada día desde la cajita de comentarios del video recordarles que ya estamos cerca los 5.000 suscriptores está creciendo nuestro abrazo de lujo ok eso es muy importante por lo cual hacemos este horóscopo cada día con mucho más respeto para ustedes con alegría claro que sí porque imagínense en medio de tantas vicisitudes hay que llenarse un momento de alegría ok trato de compartir alegría también porque no todo puede ser tristeza ni seriedad pero también con respeto recuerden estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias a todos gracias a todos